Con su permiso, diputado presidente. El servicio ferroviario fue un elemento fundamental en el proceso de industrialización de México, la trascendencia de otros medios generó un declive en su actividad. Frente a la necesidad de competir en el mercado global con transporte eficiente y económico, a mediados de los noventas, México, Argentina y Brasil, entre otros, concesionaron los servicios ferroviarios a empresas del sector privado. Los objetivos fueron crear más infraestructura, modernizar la estructura comercial interna, contar con un transporte eficiente y económico, incentivar la competitividad en la economía y otorgar beneficios en materia de movilidad. Para materializar las concesiones, hubo que modificar el artículo 28 constitucional, cambiándole al ferrocarril el reconocimiento de área estratégica por el de área prioritaria para el desarrollo nacional. Esta medida necesaria para el impulso de los ferrocarriles como medio de transporte coadyuvante del desarrollo económico, no tuvo el soporte necesario en la ley reglamentaria del servicio ferroviario, la cual adolece de medidas que garanticen en su totalidad los objetivos trazados. La ley permite a los concesionarios fijar unilateralmente tarifas, no contempla sanciones reales para los incumplimientos de las obligaciones pactadas, la vigilancia en la calidad del servicio no es óptima, lo que explica los resultados negativos de la operación concesionada. En realidad, el ferrocarril actualmente sirve sólo a los grandes clientes industriales, mientras que medianos y pequeños productores no han sido beneficiados. Se eliminaron rutas enteras argumentando baja rentabilidad, se condicionó el servicio a vagones completos o llenos, mientras el servicio de pasajeros disminuyó en un 80%. Comparando el crecimiento de la infraestructura para carga con países en condiciones similares, Brasil creció en ese lapso de tiempo un 12%, Colombia 34%, Venezuela 16%, mientras México no tiene crecimiento. Brasil, por su parte, tiene un 11% más de vías, pero transporta tres veces más carga. En materia de trenes para pasajeros, Argentina creció un 52% en su infraestructura, con un 170% de más pasajeros. Brasil, 90%, con mil por ciento más de pasajeros, mientras que en México, cero crecimiento en infraestructura y 80% menos pasajeros. Las empresas mexicanas no utilizan el ferrocarril como medio de transporte, porque las concesionarias, al tener exclusividad regional y discrecionalidad en tarifas, han aumentado el costo de sus servicios hasta en un 200%. Según la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, de las concesiones otorgadas a nivel mundial desde el año de 1996, el 82% se han renegociado de acuerdo a la dinámica económica vigente y esta posibilidad está incluida en los títulos de concesión otorgados en nuestro país. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, propongo reformas y ediciones al texto de los artículos 6, 15, 21, 35, 36, 46, 47 y 59 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para establecer lo siguiente. Hacer efectivos los servicios de interconexión en vías férreas cuando sean vías generales de comunicación. Garantizar el crecimiento de las vías férreas, permitiendo a más empresas su participación en la construcción de infraestructura ferroviaria. En materia tarifaria, normar el establecimiento de tarifas y que éstas sean registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con sanciones a las concesionarias que apliquen tarifas excesivas, nieguen los servicios de interconexión y no mantengan las vías en buen estado. Elevar la competencia intramodal del servicio ferroviario. Con la gran proyección que tiene el servicio ferroviario en esta era económica en que los mercados mundiales son dominados por las actividades relacionadas con la logística y considerando la ubicación estratégica de nuestro país en relación al mercado más importante del mundo, debemos reconsiderar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para ser competitivos, para tener más vías, con una visión moderna, pero acorde a los intereses nacionales, podamos competir en los mercados globales con éxito y conseguir mejores condiciones de vida para los mexicanos. Muchas gracias por su atención.